¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Perla. ¿Perla y? Cisdro. Cisdro, felicidades. ¿Cuántos años llevan de casados, un novio, o qué onda? A ver, cuéntenos. Estamos divorciados, venía libre. Estamos amigos. Pero llegaron agarrados de la mano. Próximamente tu chica. Muy bien, Pablo. Sí, pero que nos cuenten qué fue lo que vieron en esta carrera, cómo estuvo el recorrido y cuánto tiempo por ahí tuvieron el cronón. No senté emoción, no checamos el cronómetro, pero nuestra meta, nosotros cuidamos mucho nuestra salud.